Hola, hola, estamos con un nuevo video más y ahorita vamos a ir a ver un nacimiento de agua. No tienen idea de cómo voy a descansar. Es que lo que cansa más que todo es el sol, la temperatura del sol, hace mucho calor, hasta dolor de cabeza da. Aquí no vamos a pasar así, voy a ver si hago lo mismo. No puede pasar, niña, no puede pasar. No, no puede pasar. No, es que el nacimiento es debajo de eso. Todo lo que hay aquí se va para la bomba, de la bomba pasa a... Pero la purifican, ¿vamos? Sí, la purifican. No había que esta agua tomaba, mire. De esta agua supuestamente tomamos en la casa. Sí, esta es la que le da vida también al turicentro. O sea que el nacimiento este empieza desde aquí. De aquí y pasa por los turicentros. Bueno, es nuevo para mí, la verdad no sabía que esta agua tomaba. Y aquí no vamos a venir a... ¿Me pruebas el sucio? No. Y no vamos a venir a cangrejar también. Vale, mire, aquí nos está diciendo nuestro querido Marvin que esta agua tomo. Sí, pero supuestamente va purificada en... Sí, esto es lo que el agua rebalsa y todo eso. Mire, por eso es bueno hervir el agua. No, pero el agua que sale aquí, esta no la consumimos. Esta ya va para afuera. La que consumimos la que está en medio de ahí que está... En el tanque. Está en el tanque. Ah, entonces esto no se toma. No, esto no. Ya me había afligido. No, no, esto no se toma. Entonces la que va directamente para el consumo de nosotros está especialmente... Es la que está allí almacenada. Y va por otros tubos. Va por unos tubos y que esto está aquí. Aquí está otro tanque que esa agua la manda para acá. Esos tubos. Pero que a fin de tanto el agua ya va purificada y todo. Ajá, entonces va pues llenando el agua. No, el agua, todo este agua vos lo puedes ensuciar, lo puedes bañarte aquí. El agua no pasa nada. No pasa nada. Ah, pues sí. ¿Y este es el nacimiento entonces? Este es el nacimiento de que te hablo yo, de que realmente tiene bastantes... ¿Cómo te quisiera decir? Bastantes mitos que te contar de que años atrás han estado asustando supuestamente. ¿Aquí? Ajá, en esta montaña como... De ahí para abajo montaña. Ajá. Estuve en montaña por lo cual. La gente cuenta sus leyendas de que le han pasado. ¿De que han salido a las iguanas o algo así? No, anteriormente no había agua en estos cantones. Entonces la gente venía a lavar aquí, todo venía a traigo para tomar aquí. Más allá tenía vía purificadora y la gente así consumía el agua. Así la consumía, es verdad. Entonces la gente cuenta sus historias de que los tiros asustaban aquí en este nacimiento. Entonces miren mis amigos, ¿Ese es un tanque entonces? Ahí es propio nacimiento, solo que el agua ahí ya está la bomba que ella la recoge, pero pasa por bastantes tipos de... Ajá, por varios centros, digamos. Sí, de filtros. ¿De filtros? Ya que ahí... Son que ir ya a purificar el agua. Para que ahí se va para un tanque que está... Es un tanque rico en agua, le vamos a llamar así, o sea, aquí no hay escasez de agua como hay en otros pueblos, por ejemplo... Ya que aquí nosotros también tenemos nacimiento de agua caliente y de agua helada que hay. Ajá. Es la misma vez en esta misma montaña que hay supuestamente venas volcánicas que traen esa agua caliente. Ajá, y hay otros pueblos que son bien... Sí, están en escasez de agua. O sea, el Sonsonate es uno de los departamentos de El Salvador que tiene más agua caliente y helada. Ajá. Por ejemplo, está un pueblo que está en Aguachapán. Es un cantón de... Ah, ya no recuerdo el nombre, pero sí lo fui a visitar. Y créame, créame que la gente de ahí tenía que viajar a una distancia, póngale, de dos kilómetros, para ir a un... a un... como una sequía. Una sequía bastante sucia y ahí iban a lavar la ropa. O sea, ahí casi no hay agua. Es escasez... hay una escasez de agua bastante. Demasiada, ¿verdad? Es aproximadamente unos tres kilómetros de aquí. ¿De distancia? De distancia. Donde nace. Donde nace. Pero sí, somos un pueblo con bastante agua. Ajá. Aquí no se... se... no... no hay... escapez de agua. Y fíjate que por eso debería ser un poco... no sé, como barata. ¡Ah! Deme uno. ¡Qué asusta! Pásenme la ramita. Pásenme la ramita ahí. Se van a ir los coyoles. Se van a ir los coyoles, gente. Miren, los coyolitos de los que les hablábamos. No sé si a ustedes les recuerda algo. En su niñez. Para ustedes que están... Que ya no están en su país, ¿verdad? En su infancia, la mayoría... Me imagino que la mayoría... Salía... Salía de su casa, en el campo y no... Y se encontraban más... Con más de algún palo de coyol, como esos que están ahí. Y... este... Bueno, ya tenía maña de... de... de partirlo con piedra. Con piedra. Con piedra. Sacarle lo que es la carnita de en medio. Ajá. Pero tiene que estar... Ah, pero es que está también tierno. Está tierno. Ajá. Para abajo hay más. Ahí no. Esto comienza ahorita. Vamos, entonces. No hay esquinas. No. Si hay esquinas, se desplata. Bien. Bien. Bien bonito ese nacimiento de agua. Bien. No. Bien. ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? ¿Eso no es guate o no? No, ese no. ¿Cómo se llama ese? No entiendo. Voy a bajar este otro ramo. Aquí están estos otros. No lo veas para arriba. Por la basura. Vamos a ver. Vamos a ver. Se mira Mema. Miren que rico. Esto, aparte de chuparlo, se machucan también con piedra. Para los que son así, para los que les gusta. En realidad, esto es puesta por los dientes. Tengan cuidado que no se les vaya a quebrar ningún diente. Pero están bien ricos. Se ven ricos. Se ven ricos. Se ven ricos. En el barco de chuparlo. Se ven ricos. Se ven ricos. Se ven ricos. Se ven ricos. Gracias. Gracias. Es tibia el agua. ¿Está bien? Como agua termal. Es que es agua saliente, agua termal. ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo, papalito! ¡Qué chivo! ¡Está rico la vida! ¡Qué chivo! ¡Papá, vamos a ver entonces! ¡Vamos a ir ya, ¿qué estás trabajando entonces? ¡Vamos! Gracias.